México se quedó sin estados en color verde, en el semáforo epidemiológico por COVID-19. Además, está en riesgo de que 10 entidades pasen al color rojo, lo que sumaría 23 en la máxima alerta por la pandemia. La Secretaría de Salud presentó la actualización del semáforo epidémico del gobierno federal, señalando que a partir del próximo lunes, 13 entidades estarán registradas en rojo, 17 en naranja, 12 en amarillo y 0 en verde. Y es que el estado de Campeche, que llevaba casi cuatro meses en semáforo verde, regresó al semáforo amarillo por el aumento de contagios y hospitalizaciones de enfermos de coronavirus.